Sobre Uruguay Playa de la Graciada Sobre las costas del río Uruguay nos encontramos con el histórico balneario de Playa de la Graciada lugar en el que desembarcaron los 33 orientales comandados por Juan Antonio Lavalleja el 19 de abril de 1825 con su partida desde San Isidro, Buenos Aires y el posterior desembarco durante la madrugada uruguaya esta cruzada libertadora fue la que inició el camino a la independencia nacional al combatir al imperio brasileño que, en ese entonces se había apoderado de la banda oriental lo que hoy es Uruguay Domingo Ordoñana, que fue el primer presidente de la Asociación Rural del Uruguay y uno de los encargados de redactar el Código Rural Uruguayo fue quien mandó a construir el obelisco conmemorativo a la gesta histórica que, mirando hacia el río y sobre la playa y cercano a la orilla, contiene varias placas de bronce que recuerdan el acontecimiento y donde prevalece una placa de mármol con la leyenda los 33 patriotas desembarcaron aquí el 19 de abril de 1825 Domingo Ordoñana vivió en una estancia muy cercana a la playa la enorme edificación que data de mediados del siglo XIX llamada Casa Blanca o Estancia Ordoñana mira hacia el río Uruguay por una avenida flanqueada de palmeras que desembocan en un barranco con una larga escalera en zigzag que, entre un hermoso bosque nativo desciende rumbo a la playa y donde los turistas suben y bajan para conocer ese precioso lugar otro dato histórico es que allí se alojó Juan Manuel Blanes para inspirarse y trazar los primeros bosquejos de una de sus obras más destacadas el famoso cuadro de El Juramento de los 33 Orientales realizado entre los años 1875 y 1878 sin lugar a dudas el balneario La Graciada reúne mucha historia que descansa en sus 13 kilómetros de playas de blancas y finas arenas integradas también por Pajas Blancas El Higuerón y Punta Chaparro donde los orianenses y turistas de todas partes pasean recordando la Cruzada Libertadora 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 Gracias por ver el video